Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Héctor Núñez y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Inconsidencias. La verdad es que estoy tremendamente emocionado y algo nervioso porque nos acompaña uno de los mejores futbolistas en la historia, campeón con la Argentina en 1978, leyenda de Rosario Central, leyenda del Valencia, y desde hace algunos años comentarista en ESPN y narrador del videojuego de FIFA. Entre muchas otras cosas más, con ustedes, Mario Alberto Campes. ¿Cómo estás, Mario? Hola, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, un placer poder comunicarme con vos, poder comunicarme con todos aquellos que nos están viendo, claro. Oye, Mario, la pregunta obligada en esta época de la vida, ¿cómo estás pasando el confinamiento? ¿Cómo estás sobrellevando esto del coronavirus? Bueno, mira, de la mejor manera posible, yo creo que es un virus muy peligroso, un virus que nos ha agarrado a sin medios desprevenidos, no sabiendo cuándo llegará el momento de la cura, una inyección, una pastilla, algo, algo, cosa de que por lo menos tengamos un pequeño, una pequeña esperanza, como para decir, bueno, entre los de un mes, dos meses, seis meses, un año, vamos a conseguir que volvamos a la normalidad, porque bueno, quien más, quien menos, nos seguimos cuidando, a pesar de que las palabras sabiondas de aquellos que dicen saber, ya quieren abrir todo, ya quieren abrir todo, ya están vueltos locos, y sigue siendo peligroso, porque no podemos jugar con esto, y menos con la vida. Me pareció muy interesante la manera en que tu fundación ha estado ayudando a niños de distintas edades con justamente este tema del coronavirus. ¿Nos podrías platicar un poquito en qué consiste tu fundación y cómo es que ha ayudado? Bueno, mira Héctor, la iniciativa de esta fundación, que sigue siendo la que habíamos pensado, lo que pasa es que hemos tenido que pegar un poquito, un volantazo, digamos, era para ayudar a aquellos chicos que económicamente no podían lograr ese objetivo que querían, y nosotros lo íbamos a tratar de ayudar de alguna manera, no con dinero, pero sí con materiales, pasajes, bici, bueno, lo que hicieran falta. Pero a raíz de este virus, del coronavirus, hemos tenido que desviar un poquito la atención y enfocarnos a la venta de, por ejemplo, mi autobiografía, camisetas, y bueno, camisetas ya no hay más, quedan los libres. Y bueno, y todo lo recaudado va a la ONG, al Mario Kempes, desde Sport Foundation, donde ese dinero recaudado, es que lo estamos haciendo nosotros, no vamos pidiendo, digamos así, a grandes sponsors como para que nos ayuden, sino que pedimos ayuda de a poquito. Y el otro día hicimos la primera entrega, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de, acá cerquita de casa, de tener un asilo de ancianos, y a los cuidadores y a todos ellos, hemos llevado mascarilla, hemos llevado guantes, alcohol de gel ese, para la limpieza de la higiene, y bueno, y eso es lo que hoy estamos haciendo. Y el que quiera aportar, el que quiera ayudar, a la fundación, al marioakempes.com, en la web, ahí podrán encontrar un botón, donde apretando, pues, la ayuda que puedan. No pedimos cantidades, sino lo que se puede. Pues partamos ya a la tierra de fútbol, y la primera pregunta más que obligada es, ¿qué se siente ser un campeón del mundo? Bueno, mirá, ser campeón del mundo es, digamos que es lo máximo que puede aspirar un deportista, un jugador de fútbol. Bueno, está el ciclismo, quien gana la carrera de París, bueno, se siente como si hubiera atacado el cielo con las manos, está, yo qué sé, el básquet, acá la NBA, bueno. Y en el deporte del fútbol, pues, es un mundial. Y realmente, fíjate que es una cosa de que cada cuatro años se hace, que son muchísimas las elecciones y muchísimos los jugadores que han podido participar de un mundial, y somos muy pocos los que hemos conseguido ganar, por lo menos estar cerca del título, o levantar el título. Así que yo soy uno de esos afortunados, en un país como Argentina, y ganarlo en la Argentina, con esa responsabilidad futbolística, esa responsabilidad futbolística que es tener a tu espalda, en esos momentos, 28 millones de argentinos, 25 millones de argentinos, y claro, y vos sabrás que en la Argentina el fútbol es el máximo estupendo de todos, la máxima competición de todos, y un mundial, pues, ya me dirás. Argentina todavía no había conseguido lograr eso, una estrellita en su camiseta, y nosotros, a base de esfuerzo, bueno, esfuerzo, jugar al fútbol para nosotros no era esfuerzo, más en tu país, y con la camiseta argentina mejor todavía, y bueno, nosotros lo pudimos lograr. Por eso te digo, eso no quiere decir que vayas a vivir siempre de ese recuerdo, es algo que ha pasado en tu vida, pero es algo que no te vas a olvidar, no. Si pudiéramos transportarnos aquel día, aquella tarde en el Monumental, justo a qué momento usted nos llevaría, o sea, ¿cuál es el momento que le viene inmediatamente a la cabeza? Pues el primer momento, el primero, antes de que empezara el partido, cuando salimos por el túnel, la gente, la gente, los papelitos, ese, bueno, el folclore del fútbol argentino, que es eso cuando hubo un equipo de entre la cancha y más la selección, que no sé si había 60, 70, 80 mil personas en ese momento en la cancha, pero 25 millones más que no tiraban papelitos, pero que estaban pendientes de ese partido, ese es un momento. Y el otro, después de haber terminado el partido, vuelvo a la gente, porque esa manera de festejar en todo el país, pues yo no sé si hay otros países que se puede celebrar, pero bueno, como se celebró en Argentina, creo que, yo qué sé, algo especial. Ahora llévenme un poquito más atrás a cuando sus inicios en el fútbol, a estos nueve años que usted ha comentado en su biografía, cuando empezó el gusto por el fútbol, cómo fueron esos inicios, y sobre todo quiero que me platique cómo fueron esas charlas con su papá, que también fue futbolista, cómo lo motivaba para continuar adelante, además sin dejar a un lado los estudios, porque eso también me sorprende, un futbolista de aquella época no dejó a un lado los estudios de primera instancia. Bueno, mira, el comienzo de todo, yo pienso, de la época nuestra, era el potrero, la cancha, el barrio, la calle, antes no había pavimento, así que tranquilamente ponías cuatro piedras en forma de dos arcos y hacías picar una pelota y ya tenías cuatro o cinco amigos tuyos al lado para jugar un partidito. Después estaban los sábados los campeonatos de barrio, después estaban, aparte de los campeonatos de barrio, estaban el campeonato de equipos, ya más en verano, y yo en canchita chiquita de seis para seis, porque te estoy hablando cuando tenías doce años, trece años, no era una cancha grande, pero sino una pequeñita, y bueno, y ahí, y así salían las grandes figuras, a lo mejor algunos llegábamos, otros no llegaban, pero bueno, así comienzo de todo, hasta que después ya te metes a un club de tu pueblo, ahí es cuando empieza toda la aventura. Revisando justamente, bueno, preparando justamente esta entrevista, me di cuenta de una estadística que la verdad me asombró muchísimo, más de lo que ya estaba, es que usted anotó goles en los momentos más importantes, por ejemplo, anotó dos goles en la final de Copa del Mundo, anotó dos goles en la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid, anotó un gol en la final del campeonato nacional, en 1981. Usted estaba ahí presente siempre. He tenido mucha suerte en ese sentido, porque Inés que lo buscara, yo soy un goleador atípico, porque nunca jugué del 9, prácticamente nunca, porque nunca me gustó jugar y tampoco me ponían, y bueno, y sin embargo salía goleador en los equipos que estaba, es que a mí me gustaba, me gustaba jugar en toda la cancha, como se dice, me gustaba colaborar con los compañeros en defensa, me gustaba tener la pelota, porque yo qué sé, al ser grandote, a lo mejor la habilidad que pueden tener los más pequeños no la tenía yo dentro del área, pero la visión y el olor de gol sí que lo tenía, así que por eso cuando llegaba, y las oportunidades las tenía que aprovechar, y las aprovechaba. ¿Qué siente Mario Alberto Kempes cuando chavitos de 9, 10 años, le dicen, yo a usted lo conozco porque narra mi videojuego favorito? Lo que pasa es que a lo mejor te conocen por foto, pero en la vida te han visto jugar, ni sé si te van a ver a hacer un gol, en los goles de los mundiales, pero hay muchos que me conocen por la voz, por la voz, por la voz me reconocen muchísimos chicos en Centroamérica cuando van fuera de juego, bueno, mira Mario, mira, yo tengo 10 años, 11 años, 15 años, y realmente te conozco por la voz, yo nunca te he visto jugar, y por favor, no me trates mal, yo no tengo la culpa, si vos no juegas bien, yo te trato mal. Y creo que se nota muy bien la química que tiene entre usted y Fernando Palomo, que bueno, se nota en las transmisiones de Champions en ESPN, pero que la llevan también al videojuego, creo que eso ha de ser muy complicado, ¿no? No, no, porque nos conocemos bastante, llevamos muchos años juntos, siempre hay esas palabritas que le gusta a la gente, que uno se inventa, por ejemplo, el muñequito, que la tiró una vez Fernando, y después se la robé yo, pero bueno, son de esas palabras diferentes, que a lo mejor lo decís en un partido normal de Champions, un partido de Champions, un partido de FIFA, es lo mismo, para nosotros es lo mismo, lo que pasa es que uno lo vemos, y el otro lo tenemos que cerrar los ojos y pensarlo nada más. Para ir cerrando esta plática, Mario Alberto Campos, que estoy muy agradecido con esta, cuéntame un poquito de su libro, de que va, es una autobiografía, ¿cuándo se animó a escribirla? ¿Cuánto tiempo le llevó? Bueno, Luciano Bernicke es quien la escribió, yo como con vos así, pero él en Buenos Aires y yo acá en Connecticut, un día llega a ESPN y me dice, tengo que escribir tu autobiografía, así que sin saludarme, le digo, vos estás loco, yo ponerme a hablar, recordar todo el pasado, yo no, ni borracho, digo, no, lindo porque vos te recordás todo lo, desde pequeño, como se dice, y a buscar fotos y remover en el baúl de los recuerdos, todas aquellas cosas que la tenías, sabía que estaban, pero tenías que rebuscarlo para ver si no te equivocabas en decir lo que estabas diciendo, y realmente fue muy, muy lindo, muy lindo, no fue estresante ni mucho menos, no nos pusimos una fecha para terminar y largar el libro, entonces lo hicimos con toda la tranquilidad y sabiendo que iba a salir y tenían que salir bien. Por último, la pregunta polémica, ¿realmente le falta a Messi ganar una Copa del Mundo para ponerse en el mismo escalón que Diego Armando Maradona y que de usted? No, 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 yo creo que, yo creo que Messi ha ganado muchas cosas, hay mucha gente, Di Stéfano no ganó ningún Mundial, Hugo Sánchez no ganó ningún Mundial, Correa no ganó ningún Mundial y sin embargo están ahí, están en la élite Mundial, hay muchísimas y grandes figuras en el fútbol Mundial de cada país que a lo mejor no lo han ganado, tienen los jubiles, hay muchísimos uruguayos que no lo han ganado y tienen muchos campeonatos, no necesitan Messi ganar un Mundial para ser mejor que más. Hoy es cuatro veces mejor que Maradona. Antes, antes no fue Maradona y quizás antes, hablando de Argentina, fui yo, pero cada uno en su etapa, no tenemos que mezclarlo a Maradona con Messi porque gracias a Dios son argentinos y lo hemos disfrutado nosotros. A mí fue un placer tener esta charla con usted, se la vuelvo a agradecer, es un honor y un placer para mí poder platicar con usted a distancia y la verdad es que muchas gracias y felicidades por estos proyectos de la fundación, las ONGs que se está llevando a cabo junto a su esposa, porque estas acciones la verdad es que cuentan y cuentan mucho. Muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un placer, ha sido una charla bastante amena y será hasta la próxima, ¿cómo se dice? Gracias.